Cerramos esta jornada con nuestro pronóstico meteorológico de la noche y la madrugada. Lluvias menores se podrán notar en el norte de Cesar, en el resto del Caribe el tiempo seco será el protagonista de la noche. Aunque la nubosidad será menor en todo el archipiélago, podrán surgir algunas lluvias dispersas de baja intensidad en el sur. Las precipitaciones moderadas del Pacífico podrían activarse en el sur de Chocó, sur de Valle del Cauca y Cauca. Las de mayor intensidad se pronostican en Nariño. Lluvias importantes tendremos en el norte de Antioquia, Eje Cafetero, sur de Santander, occidente de Boyacá, Cundinamarca y el oriente de Tolima y de Lila. En el oriente del país se pronostican lluvias dispersas de moderada intensidad en áreas de Bichada, Piedemonte de Casanare y Meta. Se desencadenarán algunas precipitaciones en el Piedemonte de Putumayo y Caquetá, Guaviare, Paupés y el norte de Amazonas. La nubosidad variada que se espera durante la noche en la capital llegaría acompañada de tiempo seco predominante. Los invitamos a seguir de cerca las alertas que permanecen activas. Alerta roja se emite en Antioquia por la creciente súbita registrada en la quebrada Laoca, aportante del río Nechí a la altura de Zaragoza. Máxima alerta por probabilidad de incendios en los departamentos de Arauca y Casanare. Atención a los posibles deslizamientos en Magdalena, Córdoba, el Pacífico, los Andes, Caquetá y Putumayo. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!